Buenos días a todos. En primer lugar, dar la gracia a Klinic por el dar la hora de prensa aquí, el cuidar como vivían de los jugadores, la labor que hacen con nosotros, así que enhorabuena por la parte de me toca a Klinic porque la verdad estoy súper contento con el trabajo que hacen. Y en segundo lugar, pues hemos trabajado el tema mental toda la semana a nivel de imágenes, a nivel de vídeo, a nivel incluso de vídeos extra del fútbol y ahora mismo lo que le he dicho a ellos que es no centrarnos en la primera plaza porque al final eso te puede ocasionar a veces estrés o el pensar que a lo mejor lo tienes a una larga distancia. Como dije el otro día y lo sigo manteniendo, la liga de tres puntos te da la posibilidad de poder alcanzar a cualquiera, con lo cual ahora mismo centrarnos solo en el partido del Valencia. Es nuestra única meta, ir partido a partido y cuando queden tres o cuatro jornadas valorar dónde estamos, ya lo dije también al principio o no ahora, lo he dicho toda la temporada, valorar dónde estamos, cómo están los rivales, qué es la situación que nos toca, porque nos toca pelear por el primer puesto, pelear por el puesto, nos toca meternos en el segundo o tercer puesto para pelear por quedar lo más alto posible, porque al final esto es así de claro y te da también la oportunidad pues luego en playoff, si al final no eres capaz de conseguir la primera plaza, pues luchar porque juegas en tu campo, el factor campo, el factor no hay penaltis, es que hay bastantes cosas que te pueden ser beneficiosas, pero llegar a esos momentos en la mejor manera posible y ahora es pensar en partido a partido y nos queda otra, es que no hay más. Igual estarán pesando ellos y todos los rivales que estamos arriba. ¿Crees que la juventud de tu primera plantilla te ha podido pesar, lo de arrancar la temporada, que queremos ser primero, campeones, 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 crees que solo le ha podido pesar a esa juventud? No, porque yo en primer lugar nunca, nunca me había escuchado en rueda de prensa y nunca creo que a mí mis jugadores me habrán escuchado en las charlas que le doy que hay que ser primero, nunca, he dicho que vamos a luchar por el objetivo, el objetivo es ascender, el objetivo yo no he dicho en ningún momento ser primero, ser primero, porque yo sé que al final a mi jugador le mete una presión, al final es ascender, que es la palabra que busca el Hércules, ¿vale? y luego pues ahí ascender de dos maneras, una es quedando primero y otra es que la vía rápida y otra es ascender por playoff, como el año pasado el regatío Huelva, ascendió un equipo importante o histórico del fútbol español, con lo cual para mí es, yo creo que en ese momento, creo en ese sentido nunca se le ha metido esa presión, ellos saben dónde están y que si eres capaz de conseguirlo por la vía rápida pues mucho mejor, porque te quitas cuatro partidos y esa presión siempre existe cuando vas a un Hércules, el objetivo estaba claro y está claro, con lo cual nosotros es intentar desde la parte que me toca, habiendo sido exjugador y habiendo vivido muchas situaciones de incluso jugar play o ascender, donde hay que quitarle la mayor presión posible al jugador, el mayor estrés y que ellos al final el objetivo no lo vean como algo que es obligatorio en esta vida, si es obligatorio, pero ¿cómo me lo tomo? que eso no te pese las piernas, que no te pueda dar presión, que no te pueda el pedirla, que no te pueda el perder una pelota, ¿vale? que eso al final es con lo que tenemos que jugar, con lo cual sigue habiendo el mismo objetivo y los jugadores son los mismos, misma plantilla, tampoco hay una, como dije el otro día, una variación de la primera vuelta a esta, porque creo que el otro día al 11 creo que hay 10 o 9 jugadores de la primera vuelta, el domingo puede haber 10, con lo cual no hay, decir, ni fichajes, ni mercado de invierno, ni nada, porque son los mismos jugadores, misma plantilla y hay otros aspectos que también, que voy a hablar ahora, pues marcan una temporada y para mí son fundamentales y a nosotros nos están marcando en contra y en su día yo no quería hablar de los árbitros y lo dije, yo no he hablado de los árbitros en toda la temporada y esto no quiero que sirva de excusa, ni quiero que sirva de, es que no, no, es que hay que decir basta ya, basta ya, igual que se queja el Madrid, el otro día en Valencia Mestalla y lo hace, en Valencia, perdón, y lo hace bien y el otro día nos vuelven a pitar un fuera juego de metro y medio que no es de Marcon Vende contra el portero y no es el primero ya, es que ya llevamos 4 o 5, incluso goles que hemos metido saliendo desde atrás como Agustín Cocia, como otro Agustín que le pitaron mano y en Valencia Mestalla nosotros tenemos dos penaltis y nos los pitan de manos y al final son situaciones que son puntos y son goles y llevamos cuatro o cinco goles anulados legales y basta ya y es así de claro y lo tenía un fuera juego en el minuto 16 a Marcon Vende contra el portero que no es ni metro y medio y eso es adelantarte en el marcador, ¿vale? y el día de Samu, el día del Peña Independiente, un gol que no es ni fuera juego dos metros y basta ya, ¿vale? y Agustín, el partido formentera mano a mano que no es ni metro y medio, gol y nos lo anulan y es que no son uno ni dos, son y el día de Cerdeñola, gol de Marcon Vende y no es fuera de juego y estamos hablando que los últimos seis, siete partidos nos han anulado cuatro o cinco goles y son puntos, ¿vale? igual que se quejan los grandes, yo también me voy a quejar y yo no me he quejado en toda la temporada y estoy muy cabreado porque tú cuando ves los partidos dices vale, hazte un partido y si esa te la dan a lo mejor ganas el partido y son dos puntos más y el día del Peña Independiente, el de Samu, que no es gol legal, son dos puntos más o tres y el día del formentera de Agustín, mano a mano gol, son dos o tres puntos más y al final son seis, siete puntos que te faltan y eso hay que quejarse y esto no es decir, no, es que el míster Rubén llora porque no, yo no he dicho nada, porque tú me habéis escuchado de estos goles que me han anulado a ver una prensa salida después del partido y quejarme en un momento, a que nunca me he quejado, pero es que ya tengo muchas tomas, muchas tomas y las vais a ver, ¿vale? que son goles legales, pero no por un, por la mínima, no, goles de metro y medio que esto te la anulen, que es un trabajo tuyo semanal, es que tú con eso ya no, como dije yo, a veces tú puedes hacer un partido mejor, peor pero es que esto la primera vuelta a lo mejor los goles esos entraban y tú ganabas y es que ahora el Hércules no es el primera vuelta, sí es el mismo Hércules, la única diferencia es el acierto y aparte dentro del acierto, pues que tengan la pequeña, suerte, a mí no me gusta mirar de llamar a la prensa, suerte porque ya lo dije en la rueda de prensa última, a mí es el trabajo y son cosas que te quitan y cuando te quitan hay que protestar, porque si le dijimos que es una, es que son muchos, ¿vale? y por una yo no voy a protestar, pero las imágenes las veréis y quiero que se vean porque es que al final es una protesta porque no tratas a un equipo como el Hércules como Dios manda que es un histórico del fútbol español y es la realidad y hay que quejarse y esto no nos va a desviar a nosotros de que quedarnos de los árbitros, no y este domingo pues vendrá un señor árbitro para pitar de la mejor manera posible y esperemos que no se confundan otra vez en contra nuestra, ni a favor ni en contra yo no pido que me piten a favor, pero no me quites lo que es mío, ¿vale? y es lo único que pido, ¿vale? y esto no significa que es que ahora la racha, no, 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 no pero es que a lo mejor esos goles si te los dan, no estamos hablando de todo esto ahora y estás peleando por el primer puesto, ¿vale? porque son goles legales, ¿vale? y no es uno, estamos hablando que las últimas 6-7 jornadas son 4-5 goles que son a lo mejor estás con 40 y pico goles a favor, ¿eh? el equipo con más goles de la categoría, ¿vale? con lo cual nosotros a lo nuestro, que es seguir trabajando, seguir mentalizados en lo que toca, dejar a los árbitros, pero que por lo menos cuando vengan aquí es pido respeto, ni más ni menos, ¿vale? porque si hubiera VAR en esta categoría os puedo asegurar que tenemos 5 goles más, ¿vale? porque están las imágenes ahí, ¿vale? ¿Cómo está el equipo? No sé si me puedes contar qué bajas tienes, Artiles, Josema y alguno más, Richi, ¿qué tal está? ¿Esta semana ha entrenado bien? Sí, Richi ya ha completado casi semana entera, con lo cual puede ser convocable Josema por quinta amarilla no puede venir Artiles le quedan todavía, es que en el tiempo no puedo decirlo pero mínimo 3-4 semanas seguro, ¿vale? que está ya apoyando el pie la verdad que la pierna la tiene muy bien, ¿vale? el tema de la mandíbula perfecto con lo cual ya luego es el proceso de ir metiéndose poco a poco en tema de campo y ver hasta dónde y cómo llega el tema físico que yo para mí es lo más importante después del tiempo que se va a tirar parado ¿Te sorprende con la trayectoria que lleva el equipo que eso que vosotros llamáis presión no se haya notado en el estadio? Es decir, que la gente todavía no esté decepcionada porque el equipo va a pasar desde el primer equipo No, yo al final veo la afición con el equipo que yo creo que es como tú estás diciendo al final yo veo la afición que ahora mismo, el otro día creo que la primera parte animan, están con el equipo los 15 minutos de la segunda parte sí ven que a lo mejor ahí nos desordenamos un poquito a nivel táctico, que ya hemos analizado durante la semana con los jugadores y vemos que es por posicionamiento a algunos jugadores que perdemos el sitio pero ya está analizado y más que visto y creo que luego terminamos los últimos 15 con posibilidades de hacer gol con dos jugadas de Nico Espinosa que se meten a la línea de fondo y una de Agustín Cocia que le pega al lado del portero y que se agarra en gol con lo cual creo que ahí la afición se queda con eso porque al final tienes la respuesta que yo creo que es lo que está teniendo este equipo toda la temporada que es, te dominan un poco sin llegar a crearte en ninguna ocasión de gol porque es que no te tiran para mí a puerta, hay un tiro que es fuera al área que la de Carlos va para Carlos desde 4, 5 o 6 metros fuera al área pero terminas metiendo a Europa en su área haciendo ocasiones, llegando por la línea de fondo y yo me quedo con eso y la afición se queda con eso con lo cual hay una respuesta no es que diga, no es que la Europa te coge la segunda parte y te domina toda la segunda parte entera es que eso no es así, te domina 15, 20 minutos la segunda parte que no es un dominio que te digas tú de que te hacen 3-4 ocasiones claras, te tiran, te meten bajo palos no, pero tú tienes la respuesta de volver a meter a la Europa en su área y tener dos ocasiones claras como tienes con lo cual me quedo yo con esa respuesta yo creo que en el cómputo general del partido de la Europa nosotros tenemos ocasiones más claras tenemos un palo, tenemos las dos que hace Nico Espinosa que es una de Agustín un remate de cabeza en un córner que Marcos Vendria tira por encima al larguero solo, no tenía nadie y el fuera de juego, que es Maramano con el portero que nos lo quitan ¿Tienes la sensación de que el equipo le está pasando la acumulación de minutos? porque tú en la hora de la empresa hablaste de rotaciones pero luego esas rotaciones, por lo que sea no han terminado de fluir o sea, hay muchos jugadores con mucha carga de minutos y a la hora de hacer las sustituciones parece como que no tenemos interiorizados y se pueden hacer 5 cambios no sé si es porque no encuentras que tengas sustitutos mejores en el banquillo o porque crees que los que están en el campo están muy fuertes aunque la gente tenga la sensación de que no está bien no, yo creo que sí está fuerte porque al final yo creo que Pedro, nos quedemos que quedar como termina el equipo los partidos y el equipo termina dominando todos los partidos no es este es que tú el otro día terminas los últimos 15 minutos metiendo la Europa en su campo el central con los gemelos subió el mediocentro no podía más el delantero pidió el cambio quédate con eso tú terminas los partidos mejores que los equipos que todos ¿No es la verdad que el día de Europa acabaron ellos en nuestro campo? allí el último partido va a acabar una jugada al final aislada pero si nosotros tenemos en los últimos 15 minutos tú tienes dos ocasiones clarísimas de gol vale, perfecto pero que al final tú terminas atacando todos los partidos tú los últimos 15 minutos cuando sacamos a Nico sacamos a Ketu hicimos los 3-4 cambios tú terminas atacando ¿vale? y creo que las rotaciones están existiendo ahora mismo Ketu lleva 4-5 partidos que no juega está jugando Javi Moreno Nico Espinoza lleva dos partidos por tema de sobrecarga que está entrando Alvarito centrales ahora vamos a cambiar lo único que pienso que los laterales son los únicos que más carga están teniendo pero cuando estaba Artiles pues estaba Artiles Miguel Perón-Ruller Mangada y estamos rotando Mangada juega hace dos partidos nosotros creo que estamos rotando y se están buscando rotaciones no juegan siempre los mismos lo único que hay puestos por circunstancia que ahora mismo pues Samu pues el tema de la rotación se le complica el mismo Reto está viniendo de un proceso donde ha estado tiempo parado está aclimatándose y al final hay puesto donde tú digas y luego los centrales pues estamos rotando yo creo que Marcos Mende con Agustín ahí a lo mejor pelín menos porque yo prefiero a lo mejor ahora o a lo mejor por el domingo puedo cambiar y poner Agustín pero Agustín Marcos Mende te hace un trabajo brutal 60-70 minutos que desgasta a los rivales que te somete que te genera situaciones de área que te genera situaciones y luego Agustín es rematador que es lo que buscamos porque a lo mejor a Agustín ese trabajo previo a lo mejor le podría costar un pelín más porque nosotros somos un equipo que vamos hacia adelante a la presión con lo cual hay que mirar también el perfil de jugador que tú tienes con lo cual no significa que yo no esté contento con la gente no, no es que ver qué momento hay que darle adecuado a cada uno pero yo creo que hemos rotado y se sigue rotando que seguimos rotando jugadores porque tú esto es muy largo y tienes que buscar también la mejor versión de cada jugador y Nico Espinoza pues no está el otro día para jugar 60 pero está para jugar 30 pues 30 que lo hace muy bueno el día del Cerreño no está para jugar porque me dice que no está para jugar porque tiene sobrecarga en el cuadrice pues no lo saco pero eso depende ya muchas veces del jugador mental y físico y cuando está para jugar está para jugar y estamos haciendo rotaciones y creo que están viendo algunos jugadores pues el ver que tenemos que llegar al último mes mes y medio en las mejores condiciones pero rotaciones está viendo No, es que en el vestuario yo no he hablado de los árbitros yo en el vestuario no he hablado en toda la semana de los árbitros lo he dicho hoy aquí y lo he hablado con gente externa a los jugadores pues yo a los jugadores no los quiero meter ni árbitros ni excusas pero es una realidad y la realidad hay que decirlas y cuando hay que quejarse porque hay que protestar hay que protestar y lo hacen los mejores equipos del mundo como ha hecho el Madrid el día de Valencia por una jugada aislada nosotros llevamos 6-7 jugadas que nos quitan goles si eso le pasara a Madrid a Madrid no le podría pasar porque con VAR no hubiesen dado los goles entonces levantan la mano y se quejan pues yo levanto la mano y me quejo porque no me he quejado en toda la temporada y me han quitado 5-6 goles y ahora me quejo y esto los jugadores van a escucharlo hoy por primera vez hoy y yo los jugadores el domingo cuando salten yo no voy a hablar ni de árbitro ni de nada el árbitro es una persona que intenta hacerlo de la mejor manera posible ¿vale? pero yo al final si sales perjudicado tienes que decirlo y a lo mejor intentas hacerlo de la mejor manera posible ¿vale? pero que casualidad al Hércules le han anulado 5 goles de la última 6-7 jornadas 8 entonces hay que levantar la mano porque no es una jugada helada no no son muchas ¿vale? y como son muchas y son muy claras porque es que muy claras si la vaya a ver ¿vale? con lo cual hasta aquí y a un Hércules un equipo histórico hay que tratarlo como Dios manda y cuando no te tratan así quejarte y que por lo menos se sepa y que cuando vengas aquí estén concentrados en líneas en lo que toca lo que no puede ser estar en línea corriendo la banda y como ya ve que Marcos Mendes se ha adelantado se da la gira y levanta no si no estás mirando ni la jugada el día del Cerdeño la línea no está ni con Marcos Mendes si estás 4 metros más atrás pero pero por qué la anulas si no la has visto pues hay que quejarse y yo me quejo y es y no es que digas tú que pierdes por la vez no pero a lo mejor esos goles en la primera vuelta lo hacías y ganabas porque son goles que te quitan son goles anulados ¿vale? y hay que levantar la mano y quejarse y yo me quejo y no me he quejado creo ni una vez en todo lo que nos han hecho y esto yo lo sabía también de antes pero como parece que es una excusa pero ya ya hay un cómputo general que ya dice sí ahora sí me puedo ahora sí me puedo quejar y me puedo y puedo decirlo porque tengo tengo eh los datos y las imágenes para enseñarlo y para demostrarlo ¿vale? y lo hacen los grandes pues nosotros el Hércules es un equipo grande también lo hacen en su categoría y si tuviéramos Bar tendríamos 5 goles más ¿vale? La sensación del otro día es que el equipo sale muy bien y en la primera contra de Europa no sé si entra cierto miedo con lo que había pasado en los anteriores partidos de recibir goles con poco y el equipo como que hasta el final pone un poco el freno de mano en ese ataque y la miedo de los ejercicios no sé si tú también lo detectas si crees que tiene que ver con el miedo de los partidos anteriores y si hay que trabajar lo de los partidos no yo creo que nosotros el plan de partido del domingo porque la Europa es un equipo que al final tiene mucho ataque tiene mucho gol ahí está la estadística que son junto con nosotros los equipos que más goles mete buscábamos un plan de partido ¿vale? porque al final tú tienes que ver la versión de cada uno y donde están las dificultades un equipo que juega con salida de 3 con carreteros altos con 1 o 2 medio centros con 3 a la espalda de los medio centros son jugadores con equipos que acumulan mucho por dentro con calidad tienen gente arriba con gol estamos buscando tapar líneas de pase y lo que pasó la primera parte es robar y transitar que es lo que hacemos también nosotros bien aparte de cuando tenemos la pelota pues yo creo que salió perfecto el plan de primer partido era si nosotros estamos acertados las 6 contras que montamos primera con Alvarito pues son situaciones de gol ¿vale? pero el último pase el último centro el último remate pues yo creo el plan de partido estaba saliendo bien la segunda parte creo que por la ansia que nos vimos bien derrobando y transitando quisimos adelantar más líneas dejamos un poquito más de espacio entre medio centro en medias puntas y línea defensiva y entonces ahí nos encontraron a la espalda pues eso es al final al final es una al final yo como entrenador tengo que verlo de fuera y modificar por eso yo cuando ya sacamos a Nico Espinoza sacamos a Mangada cerramos otra vez toda la línea de pase volvimos otra vez a tener las contras que tuvieron la primera parte que son las dos de Nico Espinoza que ponen a acabar en gol pero es más por a mí por el ímpetu del equipo de irse hacia adelante y querer ganar el partido más que por que por meterte atrás e intentar que te dominen no porque nos encontraron yendo hacia adelante con Carlos Granava con Rugger y entonces nos encuentran a la espalda pero si luego ves los GPS de los jugadores de Mangada y de Rugger son brutales de los metros que hacen corriendo a alta intensidad en un campo eso al final pero como yo lo digo yo correr mucho no significa correr bien hay que correr bien ¿vale? y yo ahora nos paso la segunda parte esos 15-20 minutos hasta que sacamos a Nico sacamos a Mangada y ahí ya registramos otra vez la línea defensiva o el bloque pues yo creo que volvemos a estar otra vez cómodos pero esos 15 minutos sí es muy incómodos porque no es por ocasiones de gol del rival ni porque te sometan a nivel de meterte en tu área y que te tiren a puerta sino más por el que tienes que correr mucho más metros para defender ¿vale? no es por eso más que por eso por eso te preguntaba yo el otro día la sala de prensa por los cambios porque cuando tú ajustas sí que tienes ya esa movilidad y ese plan de partido también plan de partido para este fin de semana como parece en Estalla y has planteado jugar porque no estás llegando con calidad en los últimos metros jugar por los delanteros es que al final creo que el plan de partido depende de la intensidad que le metamos a los chavales del Valencia porque si tú a esos chavales del Valencia le dejas jugar cómodo le dejas la pelota te van a hacer daño porque tienen muchos jugadores de calidad jugadores que la quieren jugadores que se ofrecen jugadores arriba que tienen desborde con lo cual tenemos que hacer un plan de partido donde ellos se sientan incomodísimos yo he llevado mucho filial he llevado filial he llevado cantera y a mí cuando los rivales me daban la pelota y los chavales estaban cómodos pasabas a los rivales por encima porque es que viven de eso cuando un filial a mí me venía un equipo y los chavales sentían el aliento en el cuello y que te golpeaban y te quitaban la pelota y que estabas incómodo pues ese partido lo pasas mal porque los chavales pasa eso que si tú le das que estén cómodos al final tienen mucha calidad y tienen personalidad y la quieren y disfrutan hay que intentar hacer un partido que estén incomodísimos al final el partido que hicimos allí que fue un partido para mí perfecto volviendo otra vez a ver las imágenes vídeos le hemos puesto análisis de la primera vuelta donde hicimos un plan de partido perfecto y es que ellos estuvieron incomodísimos y allí el resultado pudo ser para mí pienso después de verlo otra vez de vuelta toda la semana que estaba viendo y analizando puedo ser más abultado si al final metes las ocasiones tan claras que tienes el plan de partido es ese jugar con dos puntas perfectamente lo único es jugar con dos puntas el rival el tener tres por dentro con mucha calidad te puede generar tema superior a numérica ese es el único problema y a lo mejor tus dos puntas tienen que correr más de la cuenta para tapar ese medio centro dentro con lo cual ¿estamos preparados para eso ahora mismo? pues puede ser ¿nos puede perjudicar? sí el plan de partido que hicimos allí con el 4-2-3-1 nos vino muy bien perfecto ¿vale? con lo cual alternativas puede haber todas lo único en el momento que buscar el cómo nosotros contrarrestar sus virtudes y luego llevar el partido a nuestro terreno que es lo realmente importante ¿vale? ¡Gracias!